Viernes, 20 de abril de 1945. Amanece tan buen día como los tres anteriores. Era el 56º cumpleaños de Adolf Hitler, y cuando esta fecha coincidía con unas condiciones atmosféricas benignas, no era extraño que los transeúntes, que no se conocían de nada, intercambiasen saludos referidos al clima del Führer y el milagro que conllevaba. En aquellos momentos, en Pero, tan solo los nazis más empecinados se atrevían a insinuar que su dirigente pudiese tener poderes sobrenaturales. Sobre los edificios en ruinas se enarbolaron banderas del partido y por toda la ciudad se dispusieron pancartas que proclamaban Die Kriegstaat, Berlin, grüßt den Führer. La ciudad fortaleza de Berlín saluda a su Führer. Antaño, las felicitaciones de cumpleaños inundaban la Cancillería del Reich, llegado ese día. Habían pasado seis años desde que el doctor Lutz Heck, profesor del parque zoológico berlinés, le enviara un huevo de avestruz de un kilo doscientos treinta gramos para que lo hiciese revuelto. Sin embargo, en 1945 fueron pocos los paquetes y cartas, lo que no se debió del todo al desmoronamiento del servicio postal. El zoo de Berlín también estaba medio en ruinas y muchos de los animales morían de inanición. Los bombarderos estadounidenses y británicos no olvidaron en ningún momento la fecha. Las sirenas sonaron por la mañana para anunciar la llegada de los bombarderos que se acercaban en masa para felicitar al Führer con una incursión especialmente dura. Podría decirse que la tripulación de las fuerzas aéreas de Estados Unidos y la RAF llevaban a cabo una celebración doble, puesto que el acercamiento de las fuerzas soviéticas convertía a aquel en el penúltimo bombardeo sobre la capital del Reich. Aquella mañana, las berlinesas de a pie salieron a la calle para hacer cola en busca de alimentos tras el bombardeo aéreo. El sonido del fuego de artillería en la distancia no hacía sino confirmar sus sospechas de que aquella sería la última oportunidad con la que contarían para aprovisionarse. La desesperación con que buscaban las noticias hacía que alrededor de los kioscos se agrupase una pequeña multitud a la espera del muchacho de los periódicos. En realidad, estos se habían reducido a una sola página, impresa por ambas caras, más propagandística que informativa. La única sección útil era la del comunicado diario de la Wehrmacht, que pese a sus evasivos circunloquios, podía dar una idea, a partir de las ciudades citadas, de hasta dónde había avanzado el enemigo. Aquel día se mencionaba la localidad de Muncheberg, a 17 kilómetros al oeste de Silou, siguiendo la Reichstrasse I, lo que indicaba sin lugar a dudas que los soviéticos habían logrado abrirse paso hasta allí. Por el momento, no obstante, era mayor la obsesión por los alimentos. En aquel momento, solo tenían utilidad los productos que pudieran comerse o beberse, amén de los objetos que pudieran intercambiarse por comida. Las amas de casa más prudentes comenzaron a hacer maletas con las provisiones esenciales para llevarlas al sótano a fin de sobrevivir a la batalla que se avecinaba. La Batalla de Berlín, el último cumpleaños del Führer. Aquel 20 de abril de 1945, las vastas estancias de la Cancillería del Reich, recubiertas de reluciente mármol y dotadas de puertas que llegaban casi hasta el techo, vieron reunidas por última vez a las autoridades supremas del régimen. Hitler se había levantado a las 11 de la mañana y a partir de mediodía estuvo recibiendo los tributos de su camarilla. Allí estaban, entre otros, Josef Goebbels, el Reich Minister de Propaganda e Información, Martin Bormann, secretario personal de Hitler y jefe de facto del Partido Nacional Socialista, Hermann Göring, Reich Minister de Aviación, Álvar Espear, Reich Minister de Armamento y Producción de Guerra, y los líderes militares Karl Dennitz, comandante en jefe de la Kriegsmarine, Wilhelm Keitel, jefe del Estado Mayor del V-Comando, Die Wehrmacht, Alfred Jodl, jefe del Departamento de Mando y Operaciones, Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del V-Comando, des Higges, y Heinrich Himmler, Reichführer de las SS. Tras ellos estaban algunos Gauleiters, los miembros de los Estados Mayores y los secretarios. Muchos de los que habían ido a felicitar a Hitler coincidían en que semejaba tener 20 años más de los que cumplía. Aunque al principio daba la impresión de un enorme agotamiento y, como dijo uno de los asistentes al acto, se esforzaba más que otras veces por ocultar el temblor de su brazo izquierdo, parecía que el optimismo que intentaba transmitir a todos los que le rodeaban se le había contagiado a él mismo. De forma que a intervalos parecía revitalizado. Durante el informe sobre la situación que tuvo lugar acto seguido en el pasillo de conferencias, se anunció que Hitler estaba dispuesto a poner en vigor la decisión tomada previsoramente unos días antes, según la cual, los territorios que seguían en poder de los alemanes, en el caso de que se produjera una ruptura por el avance de las tropas enemigas, quedarían divididos en una zona norte bajo el gran almirante Karl Dennitz, y una zona sur, bajo el mariscal de campo Albert Kesselring. Ese paso desesperado fue otra vez ocasión para que todos los visitantes alabaran el genio militar del Führer, que una vez y otra conseguía pasar de posiciones defensivas a la situación claramente más favorable del que ataca. Goebbels explicó y describió ambas zonas de mando como las alas de una pinza estratégica que depararía a los aliados el mismo destino que las tropas romanas que se enfrentaron a Aníbal durante la batalla de Canas, la aniquilación total. Pero, en secreto, por detrás de toda aquella descabellada frasiología sobre genialidades, técnico-militares, o sobre la, contra todas las apariencias, inminente victoria, la mayor parte de los allí reunidos esperaban con nerviosismo creciente que terminara el acto. Todos estaban al tanto de la operación del Ejército Rojo, que se encontraba cerrando el cerco en torno a la ciudad. Göring, que había tomado asiento con su corpulenta humanidad en frente de Hitler, apenas podía ocultar su impaciencia y parecía contar los minutos que transcurrían de forma inútil. Por si fuera poco, Hitler aseguró que durante esa noche había visto las cosas claras y que se quedaría en la capital. Los asistentes a la reunión cogidos por sorpresa, le pidieron con insistencia tras un breve silencio que abandonara Berlín, que pasadas unas horas ya podía estar cerrado el último camino de huida. Pero Hitler permaneció inconmovible. ¿Cómo voy a dirigir a las tropas en este combate decisivo si al mismo tiempo yo me pongo a salvo? Para concluir la deliberación, dijo al final que la decisión relativa a su persona iba a dejarla en manos del destino. Inmediatamente después de que Hitler hubiera disuelto la reunión, Göring se despidió. Pálido y sudoroso, habló de urgentísimas tareas en el sur de Alemania. Pero Hitler pasó a su lado sin mirarlo ni decir una palabra, como si adivinara, cosa que ya venía haciendo mucho tiempo, los cálculos indignos del hombre que era su lugar teniente. Acompañado por Goebbels, Himmler, Speer y Bormann, se dirigió a continuación al jardín que había detrás de la cancillería. Cerca de la salida, delante del terreno plagado de cráteres y troncos de árboles caídos o partidos a media altura, esperaba en formación un tardío grupo de personas que habían venido a felicitarle. Una delegación de la división agotada por la lucha de las SS Frunzberg, unidad recién llegada del ejército de Kurlandia, y un orgulloso grupito de adolescentes de las juventudes hitlerianas que luchaban en una unidad destructora de tanques. Con la espalda encorvada y como encogido en su abrigo, Hitler pasó revista a las filas y dio la mano a cada uno de los soldados. Luego se dirigió a los adolescentes, dio palmaditas a algunos de ellos y les impuso con decoraciones. A todos les impresionó el aspecto de Hitler. Andaba muy encorvado y le temblaban las manos. Pero era sorprendente la fuerza de voluntad que aún poseía ese hombre. Comentaría varios años después, el líder de las juventudes hitlerianas, Arthur Axman. Al final Hitler exclamó con voz cansada, Heil, pero nadie le respondió. Solo se oía a lo lejos el fragor del frente, a apenas 30 kilómetros de distancia. Cuando Hitler regresó al búnker, empezó el gran éxodo. La mayor parte del gobierno había salido ya de Berlín, pero los demás departamentos administrativos del Reich casi parecían haberse estado preparando durante varios días para este momento final, como unos corredores que esperan el pistoletazo de salida. Ministros y jefes del partido se acercaban en larga fila, decían unas forzadas o inseguras palabras de despedida y se marchaban seguidos de interminables filas de camiones. Hitler, hondamente desengañado, solo les hacía un gesto con la cabeza y sin decir palabra, dejó marcharse a los hombres que antaño él había hecho poderosos. que se acercaban a los hombres Finalmente, después de su habitual conferencia militar, se fue a dormir mucho antes de lo que acostumbraba. Eva Braun, entre tanto, subió con Martin Bormann y los demás hacia las salas de la Cancillería del Reich para prolongar algún tiempo la fiesta. ordenaron traer bebidas, trataron de olvidar el mundo espectral del búnker y bailaron una y otra vez al son de la melodía del único disco que encontraron, que hablaba de rosas rojas como la sangre y de la felicidad futura. Después, los impactos de la artillería los obligaron a regresar, tanto al búnker debajo de la Cancillería como a la cruda realidad.